Llegamos a la parte final de nuestra serie de videos sobre el manejo de emociones fuertes. En esta entrega exploraremos cómo trabajar con tu cuerpo puede ser una herramienta poderosa para gestionar tus emociones. Aquí tienes tres formas efectivas de hacerlo. La respiración consciente puede ayudarte a calmar tu mente y relajar tu cuerpo. Prueba un ejercicio de respiración inhalando profundamente por la nariz y exhalando suavemente por la nariz también. Concéntrate en tu respiración y deja que las sensaciones de calma se manifiesten. La relajación muscular progresiva te ayuda a liberar la tensión acumulada en tu cuerpo. Comienza tensando y luego relajando cada grupo muscular de tu cuerpo uno a la vez. Siente cómo se disipa la tensión y cómo te vuelves más relajado o relajada con cada ejercicio. El ejercicio físico no solo es beneficioso para tu cuerpo sino también para tu mente. Encuentra una actividad física que disfrutes y hazlo regularmente. Puede ser correr, caminar a paso ligero o incluso practicar yoga o estiramientos. El movimiento activa endorfinas y te ayuda a liberar las tensiones emocionales. Gracias por ver esta serie de videos sobre el manejo de emociones fuertes. Recuerda, estas sugerencias no sustituyen la tensión de tu salud mental con un profesional de las. Hasta pronto.